¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estás con él pero él sigue maltratándote No te da el amor que usted se merece Ya no puedo ver más esos ojitos llorar ¿Pero qué puedo hacer? Solo tengo que esperar Y no quiero que haya nada entre tú y él Porque sé que puedo tragarme porque Solo puedo esperar Hasta que tú ya no lo ames más Solo puedo esperar Que veas que conmigo no es igual Solo puedo esperar Que tú veas, tú veas que vales más Que eres una estrella Solo puedo esperar Solo esperar Solo puedo esperar Solo esperar Y no quiero que haya nada entre tú y él Porque sé que puedo tragarme porque Solo puedo esperar Hasta que tú ya no lo ames más Solo esperar Que veas que conmigo no es igual Solo puedo esperar Que tú veas, tú veas que vales más Que eres una estrella Solo puedo esperar Solo esperar Solo esperar Solo puedo esperar Solo esperar Solo esperar Solo esperar ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.